Allá, ahí están Braille's y Elvin, miren, en el jacuzzi y también Shannon, el novio de Braille's. Están bañando allá en el jacuzzi. Están divertidos. Nosotros ya nos metimos hace rato, así que ya ahora andan ellos ahí. Esa área que está ahí, toda esa área, está padre porque se siente bien calentito ahí, ahí no pega tanto el aire. Como que tapa todo eso que está ahí, tapa ahí y está bien a gusto. Ahí puedes estar sentado, se siente bien calorcito, como para ir a sentarte ahí a tomar el sol. Miren, qué hermoso el mar. Voy a sentar un rato aquí. Súper relajante. ¡Qué a gusto! ¡Qué rico se siente! Aquí está bien soleadito, no se siente nada de aire ahorita que corre así viento frío, nada. Bien, 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 súper a gusto el balcón a esta hora. Que también el hotel tapa pues el aire, nos corre. Miren, qué padre. ¡Qué滞�! ¡Qué Wouldn't! Gracias por ver el video. 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 Okay. Good. Feet's got to breathe, right? Do you want some water? Do you want some water? Do you want some water? Because she said that the crab... Oh yeah, we're up here. Do you want some water? Do you want some water? No, I think everybody's just going home. Do you want some water? Yeah. 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 I feel like we're that far. Oh. Yeah. Yeah. Do you want some water? Do you want some water? Yeah. Do you want some water? Yeah. Yeah. It's way too fast. Way, way too fast. Yeah. Yeah. It's a little too tight, isn't it? Yeah. 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 Peach. I'm not sure I'm by myself watching. Week 5. Yeah. 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 You're on the floor. Yeah. 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 me pedí una piña colada también por ahí pedí una no Sanon Elvin mi marido Max este está muy y bueno ya andamos por aquí tomándonos unas bebidas y unos appetizers ¿Estás bien? Es lo que me agarró bien He's going with the claw Cangrejo ¿Quieres ver cómo se ve? No, Bob, there's your man of cheese Cuidado con los huesos Con los cascarazos Con la cascarazos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es así? Sí Y todos ya se hicieron la comida Y yo pedí camarones con gris que se parece al arroz pero no es arroz A ver ahorita cómo sale Un pozo de cupcakes que es como pastel de Cangrejo No de... ¿De qué? Cangrejo Chico Ok Chico Es enemie ¿De la cara de chai? Explorando Todo eso Ya, hace algo Des prediction Para camarones. Provechito, vamos a comer. Come, Mike, come tu, maquillito. Pero nosotros vamos a comer, provechito a los que estén comiendo en este momento. Hola, mis chicos, buenos días. Andamos por acá, Irene. Ay, sorry. Les di ahí la vuelta. Ya nos levantamos. Traigo la cara linchada. Pero bueno, Max aquí está comiendo. Maxi, está rico el shake. Y el pan tostado. Aquí está el pan tostado con queso. Queso crema y shake. Un licuado de banana. Por acá andamos haciendo ya, bueno, ando recalentando porque me sobró bastante comida de anoche que fuimos al restaurante. Y también de antier que hicimos unas albóndigas con espagueti. Y pues no queremos tirar toda esa comida. Así que la vamos a recalentar. Así pues no hago. Me ahorro la... Ay, ahí está. Me veía como bien negra del otro lado, pero es que no me pegaba bien la luz. Sí me tosté un poco. Agarré un poco de quemadito. Pero no tanto como se veía en la cámara. Y bueno, miren, les voy a enseñar. Este... Les digo, estoy aquí recalentando las albóndigas de antenoche. Y por acá puse de lo que me sobró a mí de mi comida de anoche que son grates con... Es como un tipo... Parece puré de papa, pero es diferente. La verdad no sé siquiera qué es. Tipo puré de papa. Pero es... Tiene una consistencia como más granuladita. Y trae... Este trae esa salsita con tocino, chile morrón, cebolla. Está bien rico, la verdad. Pero ayer yo ya... Comerla los aperitivos más... Todo el platillo y eso ya. Yo ya no podía. Ya se me hacía mucho. Y venía con camarones. Que nomás sobró uno y se lo puse a mi esposo. Esto es lo que vamos a acompañar. Las albóndigas. Para los muchachos, creo que pan tostado, licuado. Les hice aquí de banana con leche. Y no sé, mi hijo, si va a querer que le haga... Ahorita que se levante. Mi hija seguro que se va a comer esto. Porque le sobró ayer de la cena. Es sushi y es quesadillas. Que ella pidió. Y a Elvin no sé si va a querer quesadillas. Ahí hay toda esa comida. Lo bueno que nos trajimos la hielera. Y pues nos la podemos llevar. La comida. Le digo que voy a... Para poder hacer... Para poder tomarnos la leche. Que vamos a hacer... Van a licuado para todos. Porque no tomamos tanta leche. Y yo pensé que estos muchachos iban a tomar mucha leche con el cereal y todo eso. Resulta que anoche se me olvidó darle leche a Max. Antenoche y todos los días que... En la noche por lo regular o en el día se está tomando leche. Y a mí se me ha estado olvidando. Y miren chicos. Voy a extrañar esta vista. Qué hermoso. Papi, papi, papi. Estoy grabando. Puedes dejar de hacer ruido. Miren chicos. Está precioso. Voy a extrañar el mar. Vean. Tenemos todo aquí. Cosas. Necesitamos limpiar un poco. Recoger todo lo que... Pues empacar. La... El check out iba a ser a las... A las 11. Pero mi esposo habló para pedir check out lady. Pues le dieron una hora más. Así que vamos a hacer check out a las 12. Hay una persona ahí nada más. Miren. El jacuzzi. Está todo vacío. Y vean. Ay, ay, ay. Voy a extrañar esto. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Es una vista súper padre. Desde el cuarto de hecho se ve tan bonito. Si estás acostada. Si estás acá en la sala. Es una vista preciosa. Y el ruido de las olas. El ruido del mar. Qué hermoso está. Miren. Qué bonito. Ay, ahí. Esa vista del mar ahí. Todo plateado así. Me encanta. Vamos a estar viniendo. Este verano vamos a estar viniendo muchísimo más a la playa. Les. Ya le dije a mi esposo. Necesitamos venir. Disfrutar. Aprovechar que estamos a dos horas de la playa. No estamos lejos hasta ir y venir en el día. Este. Y para hacer más videos también. Para darles más. Para que no sea tan cotidiano. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Así que. Y pues nosotros tenemos un poco de diversión. Así que. Vamos a estar viniendo mucho más a la playa. Miren. El hotel. Ya vacío. No hay casi nada de gente. Me imagino uno que otro. Bueno. Vamos a calentar. Ahora sí. Ya que ya están calientes las albóndigas. Vamos a calentar. Los grits. Para ya comer y empezar después de comer a recoger un poco aquí. A hacer maletas. Les voy a enseñar cómo tengo acá el cuarto. El tiradero. Si está en el baño mi esposo. Acá está todo. Hay que rejuntar. Utilizamos. Ah, nada. Utilizamos esto de aquí. Entonces hay que sacar todos los cajones. Sacamos. Pusimos. Utilizamos este mueble. Con la ropa. Ups. Muele con la ropa de nosotros. Lo de Max. Y pues hay que empezar a empacar otra vez la maleta. Dar una recogida. Porque a mí no me gusta. No sé ustedes. Pero a mí no me gusta dejar el cochinero así batidero de cocina llena de trastes sucios. La cama toda así como te levantas. No me gusta. Me gusta darle una arregladita que no se vea tan de tiro tan feo aquí. Y sí, no me gusta dejar así. Desastre. Toda esta ropa. Hasta la ropa sucia que nos hemos ido quitando. En este. En esa bolsa. En el baño también hay bastantes cosas. Así que hay que limpiar y hay que comer. Primero comer ya pronto. ¿Dónde está mi Brai? Está bien dormido. Ya te levantaste mamá. A ver. Niña. Mami. Quítate la cobija. Ay, nani, mamá. Mamá. Quítate la cobija. No, mamá. ¿Qué estás haciendo? ¿También, mamá? Sí. No. Ella también tiene que juntar. Hay que comer, mi amor. Algo. Miren. Esta es la vista que tiene mi hija aquí. En su cuarto. También está padre. Porque tiene vista para el mar. Tiene vista acá para este hotel de al lado. Así que sí está. Está padre. Todos los cuerpos tienen bonita vista, la verdad. Y acá tiene un clóset. ¿No lo utilizaste, Brai? Esta niña no utilizó nada. Pero bueno. Sí, muy a gusto. Miren. Ahí desde la cama puedes estar viendo. Qué hermosa. Me encanta cómo se ve eso así como plateado en el mar. Con la luz del sol. El reflejo del sol. Se ve hermoso. Y sí. Ahora Elvin. Vamos a ver a Elvin. Se va a enojar de seguro porque lo hubiera. No, pero me vale. ¿No estás levantado? ¿Por qué no? Déjame. No. Déjame grabarte. Si me dejas grabarte, te lo traigo. No, bro. ¿Por qué no? Porque no quiero grabarme. No te estoy grabando. Mova la cámara, bro. Se enoja, no le gusta que lo grabe. Pero ya le dije, el día que sea famosa, que tenga mucho dinero, no te voy a dar ni un peso. Digo, ni un dólar. Dímelo cuando tenga. ¿Eh? Dímelo cuando tenga. Ah, convenenciero. Aquí también tiene una vista hermosa, pero este muchacho no quiere que le abra. Pero es toda la pared también y toda esta parte donde están las cortinas. Nos venimos aquí, miren. Nos vamos a tomar unas fotos porque se nos olvidaron las fotos. Qué bárbaros. Queríamos ir a subir ahí arriba, pero está cerrado. Parece que están trabajando ahí. Está cerrado el puente ese. Y vamos a ir a tomar unas fotos acá donde no hay nadie. Maxi. Nos faltaron las fotos. No sé qué. No sé qué. Ok. 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 Gracias por ver el video 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 A mi amigo le gusta esta porque a él le encanta el azul Pero a mi me gusta más blanco o negro La blanca me gusta también Esta me gusta Esta me gusta, muy bonito Mira, muchas cosas Esta que bonita para más Todos los tachos de baños que hay Miren que bonitos los vestidos Me gusta este Me gusta este No, uno largo Miren Esos son largos, que bonitos Que bonitos Que bonito está este Miren Pantalones Miren 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 ese es un serio, un serio a ver les enseñe lo aqui wow nice tienen muchas camisetas aqui miren hay sin dibujo y ellos les pueden poner cualquier dibujo de estos que les busque la gente le ponen este que esta diciendo ahorita el muchacho esta me dando estas camisetas pero no si esta bien agarre un sweater que ahorita lo voy a necesitar esta que esta al lado dice que estas son las que le pueden poner ellos el logo que quieras agarre una esta bien muchas muñecas y monos y todo agarre unos juguetes pero a él le voy a agarrar unos de estos dinosaurios lentes muchos lentes estos corajitos tambien estan bonitos tienen su nombre con nombre son bonitas las gorras tambien me gustan los colores y hay otro estilo oh estos estan en especial compras una y la otra es a mitad de precio mmm me encanta todo lo que tienen aqui decoracion estas paredes que estan bien bonitas todas con las cosas en la playa mmm y esas torturas que bonitas ya nos vamos brailis dijo que vaya enfrente oh va fue allá enfrente brailis oh fue allá enfrente brailis ahi oh una bonita bag podemos usarlo para algo otro para ir al lago o al parque que bonito esta todo aqui bien bonito tiendas para comprar recuerdos bonitos suave maxi allá con papá y 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